El Viernes Santo en Baeza 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 Es la primera vez que tengo el honor de entrevistarte Vamos a ver si sale todo bien, medio bien, medio bien Vamos a verlo Hay que recordar que el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza Es el patrocinador y promotor de estas retransmisiones en directo Que cada año tiene más difusión y que cada año llega a más personas Y bueno, veamos que la cruz de guía de nuestra querida hermandad de las Tres Marías Ya se encuentra en la esquina de los Peipes para pedir la veña de paso En una tarde que bueno, estamos todos un poco con el corazón en viro Porque el cielo está caprichoso, vamos a dejarlo adentro Hombre, el cielo está caprichoso, tenemos un pronóstico que parece, parece que nos puede perdonar la tarde Para poder disfrutar de esta tarde de Viernes Santo Esperemos que así sea y podamos disfrutar de todas y cada una de las cofradías Que salen esta tarde y podamos verlas todas pasar por esta gran carrera oficial Y ya así, en estos momentos vemos a la hermana mayor de la cofradía Acompañada del diputado mayor de tramo Que se acercan hasta esta carrera oficial para pedir paso Y a lo lejos, el gran paso de misterio de Jesús, descendido de la cruz Y su madre de la quinta angustia Una imagen que precisamente este año cumple el 25 aniversario de su llegada a Valle Pues sí, la verdad es que sí Que María Santísima en su quinta angustia cumple ya 25 años de su bendición Y bueno, entre otros muchos actos que supongo preparará la cofradía Vamos a tener la apertura del curso cofrade con la imagen de María Santísima en su quinta angustia Bueno, alcalde, cuéntanos cómo estás viviendo esta primera Semana Santa como alcalde Tenemos que no para Pues sí, la verdad que siempre he vivido la Semana Santa desde pequeñito Pues bueno, con el típico capilleo Yo soy cofrade como todos los que estamos aquí, 365 días al año Pero es verdad que este año, pues con esta nueva responsabilidad Y el máximo honor de ser alcalde de esta ciudad Baeza se engalana esta Semana Mayor con sus mejores galas Y bueno, para mí, como dices, como alcalde Es mucho más el honor y la responsabilidad Hemos tenido que, bueno, estar trabajando En poner en Baeza lo más bonita posible En ayudar a toda esta carrera oficial Y de aquí quiero dar las gracias, si me permite A todos los trabajadores del Ayuntamiento A la agrupación, por supuesto, a Cifra de Cofradías Por el gran trabajo que hacen durante todo el año Y más aún en esta semana, en esta semana grande Y también a todos los que velan por otra seguridad Porque para que luzcan los pasos Fantásticamente como lucen esta Semana Santa También están velando por otra seguridad La policía local, protección civil Y también los sanitarios que también están al frente Digo, qué incidencia que pueda haber Quiero poner en valor a todos ellos Porque para que todo esto quede así de bonito De importante, de maravilloso Porque parece una ciudad de Semana Santa todo el año Pues hay mucha gente detrás trabajando Y también, como no, a Canal 9 La Loma Por hacer partícipes a todos nosotros No al resto de España, sino a todo el mundo Gracias a su difusión y a su gran trabajo Pues esta Semana Santa a cualquier rincón del mundo Así que quiero poner en valor a todos y cada uno Lo que hacen posible No solamente esta retransmisión Sino esta magnífica Semana Santa de Baeza Para ver, sin duda, la mejor del mundo Una ciudad de Baeza con su Semana Santa Su Corpus Christi Que hace unos meses, dos meses concretamente En Madrid, la Feria Internacional de Turismo Los medios de comunicación Catalogaban a nuestra ciudad Como la capital religiosa Que es nuestra provincia De Baeza está a la cabecera De esta psicología turística Y bueno, me parece que es una responsabilidad Sí, siempre lo decimos Baeza no es solamente una ciudad de patrimonio mundial No es una ciudad de patrimonio de la humanidad Baeza es la cuna de la Semana Santa Baeza es patrimonio olivarero Baeza es academia de la Guardia Civil Baeza es cultura Baeza tiene muchas sinergias Que unidas todas ellas hacen de nuestra ciudad Por una de las más bonitas del mundo Es verdad que tenemos muchas singularidades Tenemos la ya tercera edición Mañana, verdad, de la tamborrada Esa muestra, ¿no? De romper el silencio Evocando ya la resurrección de Cristo Tenemos el Miserere del Marte Santo También una muestra importantísima De nuestro Salmo 50 Escrito, como todos saben, por el león El lava para nuestra catedral El Salmo 50 Tenemos muchas peculiaridades Que hacen de nuestra Semana Santa Pues un cúmulo de De, bueno, de cultura De tradición y de arraigo popular Y nos da mucha alegría ver A muchos niños pequeños Tanto participando en las procesiones En las procesiones de penitencia Y en la calle Porque sin duda es la cuna La cuna de nuestra Semana Santa Así que, bueno, mucho bueno Mucho bueno aquí en Baeza En cuanto a nuestras cofravías Y sobre todo a la arraigo Que tenemos popular con ella Saludamos también desde la distancia A nuestro amigo Francisco Javier Moreno Riz Que le ha dado vergüenza Sumarse a nosotros Pero, bueno, le enviamos un saludo Aunque no quiera comentar Y, bueno, ya sí vemos A la club de guía de la Acción María Porque, bueno, hay expresiones En el vocabulario del Baezano Que no cambia Y, aunque no hay más detenido En el grupo El descendimiento Pero a las tres marías Por supuesto El descendimiento Las tres marías de siempre Una cofradía que ha ido a más Que cada año la vemos Con muchos más nazarenos Con un guión impresionante De nazarenos Igualitarios Y que desde que cambió La túnica Y el nuevo paso Creo que la calle Hace uno de los mejores pasos De misterio que tenemos En la Semana Santa de Baez Vemos a lo lejos ya Cómo camina El Cristo Con sus costaleros Con un paso elegante Con un paso Muy bien llevado Y con ese paso de misterio Qué impresionante Que de lejos Se ve como Como Cristo Desciende de la Cristo Disfrutemos de Disfrutemos de este momento Porque la verdad Es que Que es un Una cofradía Que es digna de ver En la calle Con sus respectivos Sin respectivos En seres Sin respectivos Muchos niños Aquí a la cabecera Y una cofradía Dínea de ver Como bien indica Antonio Una cofradía Encabezada Por este grupo De monaguillos Que con sus campanas Anuncia El paso De la cofradía Y con este Extenso guión Este mar De capirotes Color Marfil Que bueno Manolo Tenemos Además este año Algunos Algunos Estrenos Tú lo has contado Un poquito Y yo lo voy a contar Otro Bueno pues Vamos compartiendo José Si He observado Que este año Estrenan Dos bocinas Con sus respectivos Mantolines Bordados En la línea De lo que Javier y Martín Los bordadores De Jaén Pues vienen haciendo Con todos los enseres De esta cofradía Del descendimiento En la misma línea De buena calidad Precioso Y El toque de seriedad Que es el que lleva La cofradía Del descendimiento Que como bien apuntaba Antonio Anteriormente Pues En pocos años Se ha ido encaldeciendo Se ha ido enriqueciendo Y Espero que no pare aquí Sí porque Además sumadas A esas bocinas También La cruz Alzada Entre filiales Estrena Perdón Una faldilla También borrada Por Javier y Martín Y bueno La santísima De la quinta angustia Con motivo De su 25 aniversario De su bendición Y llegada a Báezas Estrena Un rosario Bellísimo Donado por su devoto Y que además Ha sido realizado En Báezas Por Jodería Montoro Jodería Que estábamos Muy incertita También El mantorín De María Salomé Y el servicio Bueno Grupo de monavidos Del servicio Litúrgico También También De extremos Podríamos decir Que la cofradía De la extranaría Pues ha tirado La casa Por la ventana Y una cofradía De la extranaría Que dentro de unos minutos Cuando pase por esta carrera Oficial Inundará El barrio monumental Y dejará estampada De gran belleza En cadres Como San Juan de Ávila Que es un lujo Para ver Cualquiera de nuestros Cafadores Sí, la verdad Que es un lujo Un lujo Ver en cualquier Rincón de Baeza En cualquier calle Empedrada En cualquier rincón monumental Cualquier paso profesional Pero es verdad Como bien decía Antonio Que este paso De las Tres Marías Es algo muy singular Yo soy hermano De esta cofradía Y en todos estos años Se ha visto Como ha ido creciendo Creciendo Año tras año Hasta ver Este gran guión De penitentes Que de forma De forma muy elegante Y ordenada Pues está transcurriendo Por esta carrera oficial Este campeonato de blancos Altos Y esa elegancia De la túnica Y esa elegancia De los costaleros Llevando ese paso Hace para mí Uno de los pasos De misterio Más bonitos Y más importantes De Baeza Y más aún Cuando desempeña Lo que es Un momento trascendental Como es La pasión de Cristo Que es el defendimiento Quiero también aprovechar Para dar la enhorabuena A nueva hermana mayor A María Valora de Viesma Que está recién Recién Entrada en su cargo Y es verdad Que bueno Que de pararles A esta cofradía Muchos años de éxito Y sobre todo Esa vocación Y esa devoción Que año tras año Hacen con sus Con sus cofrades Y con la La felicidad En general Yo hoy Estuve con la oportunidad De poder verlo En la Casa de Hermandad De cerca Visitando como hemos hecho Esta Semana Santa Que hemos recorrido Iglesia, iglesia Casa de Hermandad Casa de Hermandad Pues mostrando Nuestro apoyo Desde la institución Municipal Mostrando nuestra Nuestra ayuda Y también Preocupándonos De primera mano Por el devenir De su estación De penitencia Pude ver realmente De cerca Las maravillosas Imágenes Que contemplan Este paso de misterio Yo Le veo mucho parecido A la quinta A la A la A la Quinta angustia De Sevilla Por ejemplo Que también Uno de mis pasos Profesionales preferidos De Sevilla Y la verdad Que estoy orgulloso Orgulloso De esta cofradía Y este paso de misterio Que también Llevan los costeleros De la cofradía Que ya se eleva En la Casa Blanca En la Casa Puche Que irá Acompañado Por la banda De cornetas Y tambores De la inspiración De la ciudad De Jaén Y que Pasará Con la marcha Propia Que tiene la cofradía Que es La 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 marcha De la quinta angustia Pero además Para los cofrades Más selectos Y los que estén En su casa Todavía están En tiempo de llegar Cuando pase El paso Por la calle San Juan de Ávila Con dos romanones Va a tomar Lugar El paso O sea El quinteto De esta marcha Y va a tocar Por música Decapida O sea Que va a conjugar Las cornetas tambores Con música Decapida Creo que va a ser Un momentazo Y van a interpretar La saleta del silencio La marcha de inspiración De Cristóbal López Gándara El ave María Estaba en Marte Y perdona tu pueblo Creo que Que puede ser Un momento Muy interesante Y bueno Los más afectibles Pues todavía Estalla tiempo Decir que también Hay un emblema En apoyo Y se va a hacer Una levantada A los guardias civiles Asesinados en Barbate Hace unos meses Debido que hay muchos Hostaleros de este ministerio Que son guardias civiles Con la muestra De apoyo De la cofradía De Beneménito Cuerpo Pues se va a hacer Y nada Aprovechamos Antes de que pase El Cristo También para enviarle Un saludo A nuestro amigo Román León Un formático De nuestro orientamiento Que junto con Antonio Salcedo Que también es hermano De esta cofradía E Isidoro Pues han hecho también Es posible que esta Retransmisión Sea posible Así que le enviamos Un saludo Aprovechando Los saludos Quiero saludar también A nuestra amiga Toni Torres Que nos está viendo Aprovecho para saludar A Ana de Madrid Y a José Manuel Nada Y a todos los Baezanos ausentes Como es natural Que disfruten De nuestra Semana Santa Aunque sea Por las pantallas Y bueno Ya por último Antes de que llegue Vemos ese Esorno floral Típico De esta cofradía De la Estremaría Que es De claver rojo Todo el friso Del trono Así que nada Disfrutamos con ellos Nosotros Queridos Amigos El cielo Está encapotado Jesús Baja Entre terciopelo Descendiendo Por las calles De Baeza En esta Tarde ya de luto En esta Tarde De Viernes Santo Crucen su mirada Por la de la Madre De la Quinta Angustia Para encontrarse Con Cristo Tarde ya de la Madre Mi benim Buena Conco Mi Conco Mi Mi Si Mi 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 Gracias. 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 Pues bien, ya vemos cómo Jesús avanza hacia esa multitudinaria plaza de España, llena de banzanos, disfrutando. Pero sí me gustaría que antes de despedir y dar paso a la mejoraría de la angustia, que dentro de unos minutos estará en esta carrera oficial, pues que nos ha invitado a un breve balance que me ha aparecido por este paso por el tribunal. Pues qué decir, impresionante. Impresionante el paso de la cofería de descendimiento, la cofería de Tres María, por esta espectacular carrera oficial. Abarrotada de gente como no podía ser de otra manera. Baeza quiere ir a su semana santa, Baeza quiere a su cofería y en una semana santa tan atípica como estamos viviendo, pues Baeza está en la calle para ver este paso, esta cofería pasa por su paso por carrera oficial. Como bien hemos visto, hemos visto una cofería llena de detalles, llena de buen hacer en todo su recorrido, en toda su estación de penitencia. Enhorabuena a la cofería de descendimiento por este gran paso por carrera oficial. Pues sí, Baeza es Semana Santera, Baeza se vuelca con su Semana Santa y más en este año que hay ganas, hay muchísimas ganas. Y ha acudido en masa a ver el paso del descendimiento, el paso de las Tres Marías por carrera oficial. Ha pasado seria, elegante, rigurosa, con toda la seriedad que les caracteriza. Y bueno, sin salirse de lo normal y sin estridencia ninguna. La verdad que un paso apoteósico por carrera oficial y qué decir del misterio, del propio misterio de las Tres Marías. Sin palabras. Bueno, pues la verdad que hace una tarde de bienes santo de bastante, bastante frío. Y es de admirar cómo está la carrera oficial repleta, repleta de personas. No hay, no cabe una silla libre, la gente entusiasmada. Y ha sido realmente un honor poder estar aquí a pie de carrera y poder ver el maravilloso paso del misterio con ese paso serio, ese paso suave de sus costaleros y ese guión tan bien formado y tan elegante pasando por tribuna. La verdad que me enhorabuena la cofradía por ese maravilloso desfile que están haciendo. Y hoy por hoy ya os digo que para mí es de los mejores pasos del misterio, si no es el mejor, que pasa por aquí por carrera oficial. Repleto, como digo, ni un alfiler cabe en esta guerra oficial y repleto de sentimiento, de devoción al paso de descendimiento o las Tres Marías que llamamos popularmente aquí en la ciudad. Pero apuntabas que, bueno, efectivamente, tanto esta calle San Pablo, la plaza de España está todo lleno. Pero tenemos la suerte de que nuestras cofradías tienen una intensa vida cofrada. No solo la extraordinaria cuarenta que hemos disfrutado este año, que ha sido un lujo por la calidad de los actos, de todos los peruanos, de los altares de cultos, sino que a lo largo de todo el año estamos disfrutando, pues, de los ventazos. Y prueba de ello ha sido, ¿no?, este año, por ejemplo, que hemos tenido este año pasado, los actos de 75 años de salio de la llegada a Báez de la Emisión, al Cristo de la Columna, y el 325 años de salio de la cofradía de la caída, que, bueno, tuvimos dos precesiones extraordinarias, en el caso de la caída de Báez, un flamado paralegal y un viacrucis, y en el que, bueno, no cogía un alfilet esos días, pleno de octubre, noviembre, y luego, aparte de eso, ¿no?, pues, por ejemplo, en el caso de la columna, la calidad ahora de, por ejemplo, de congresistas, la calidad de los actos preparados, que dejan un listón, a nivel nacional, como diciendo todos ustedes, que aquí están las cofradías de Báez. Sí, la verdad que Báez está con 22 cofradías, es raro el año que no tenemos la suerte, ¿no?, de disfrutar de un aniversario. Este año hemos tenido dos aniversarios muy importantes, dos joyas del miércoles santo, como son la columna y la caída. Dos momentos muy especiales donde, a través de un congreso nacional, hemos podido trasladar a todos los congresistas, hemos podido trasladar nuestra devoción, nuestras imágenes y nuestras cofradías al resto de España. Sin duda, desde el Ayuntamiento siempre, siempre hemos puesto y pondremos en valor estas muestras de difusión de nuestra Semana Mayor, y así estuvimos, bueno, pues de la mano de la columna y de la caída, como no puede ser de otra manera, y de la agrupación al Cipriestad de Confradías, para poder dar todo el rearce que merecen estos dos aniversarios, estas dos efemérides tan importantes para la ciudad y para el mundo cofrade de Báez. Y es verdad, como digo, que cualquier año, con tantas cofradías, es momento de celebración, de efemérides, de aniversarios. Ayer, esta mañana mismo, en San Pablo, ya me decía la angustia, que en un par de años también tienen, creo, el 450 aniversarios. Tenemos también a las puertas, también Santo Entierro, también no sé si son el 325 o 425 aniversarios, y tenemos ya lo que es un montón de cofradías esperando en años sucesivos venideros, para poder representar esa efemérides tan importante. Así que, bueno, todo el año vivimos la Semana Santa, como ha dicho bien José, y todo el año es Semana Santa en la ciudad.